La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas Leomi Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Mis queridísimos colegas, compañeros, público general, quien les saluda desde la distancia, el doctor abogado Mauri Raufas, directamente ubicado en la sede del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Para mí es un grato placer poder dar continuidad a este proceso de formación académica, al cual he denominado la rendición y el juicio de cuentas, como una obligación legal de las juntas de condominio. En tópico anterior, en tema anterior, habíamos abordado todo aquello relacionado al empleo, al uso de los diferentes instrumentos legales entre los que destacan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, y muy puntualmente la Ley de Propiedad Horizontal, esta última, como aquella que regula directamente el derecho condominial y que hoy estamos develando directamente en un procedimiento y en un derecho. Procedimiento que es obligatorio para quienes integran el órgano condominial, es decir, la Junta de Condominio, y un derecho de parte que tienen, que poseen directamente los propietarios y copropietarios que habitan directamente en un sistema, en un ecosistema de propiedad horizontal. En este sentido, mis estimados profesionales del derecho, debo destacar que directamente el proceso de rendición de cuentas, directamente para las juntas de condominio, debe entenderse de una sola manera, y por supuesto, no podemos dejarme escapar la posibilidad de que cada proceso creativo debe ser tomado en cuenta. Lo señalo porque la rendición de cuentas no solamente pasa a ser un derecho de parte de los copropietarios y propietarios de una sociedad determinada, sino también que representa un deber, una obligación, un deber desde el punto de vista legal, y también considerada una obligación legal desde el punto de vista de lo que exigen las mismas normativas que anteriormente ya les había comentado. Entonces, la rendición de cuentas para las juntas de condominio directamente debe entenderse, o se entienden directamente como una obligación, óyase, una obligación de las mismas, para poder informar, para dialogar, para dar respuesta clara, concreta y eficaz a los intereses y peticiones de los copropietarios sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes, de acción, y por supuesto todo aquello que genere una garantía y protección de los derechos de quienes habitan, que como ya se los había comentado, habitan directamente en un ecosistema regido por la propiedad horizontal. Representa la rendición de cuentas, la oportunidad para que los copropietarios evidencien los resultados del cumplimiento del propósito fundamental para el cual fue creada la junta de condominio. Y por supuesto, la entrega efectiva de bienes y servicios, los cuales están orientados directamente a satisfacer las necesidades o problemas sobrevenidos en la comunidad. Entonces, ¿qué debemos entender directamente como rendición de cuentas? Seguramente que cada uno de ustedes le dará una definición completamente personal y por supuesto profesional. La ley de propiedad horizontal también la define de una manera muy objetiva, sin embargo, para quien les habla, la rendición de cuentas es el mecanismo, oíganse bien, es el mecanismo a través del cual los responsables de una función pública presentan directamente los resultados efectivos, por supuesto, de una gestión encomendada y que por supuesto viene dada como una cosecha que deriva directamente de la ejecución de recursos, de la ejecución de bienes y por supuesto de la ejecución de las decisiones que se tomen dentro de ese seno administrativo. Todo esto, evidentemente, en función del cumplimiento de los supuestos previstos a los cuales ya se habían comprometido es decir, la transparencia, cumplir cabalmente con las obligaciones y rendir, por supuesto, la cuenta, la rendición de cuentas y la cuenta en sí misma para quienes tienen el derecho de obtenerlas. Ahora, ¿qué es en sí misma la rendición de cuentas, pero desde el punto de vista condominial? Si bien es cierto, ya les había comentado que la rendición de cuentas básicamente representa todo aquel deber que tienen los integrantes de una junta de condominios y al mismo tiempo el derecho que poseen los propietarios y copropietarios de recibir información clara, detallada, organizada, sistematizada acerca de los diferentes movimientos y hechos que de carácter fluido han ejecutado directamente los integrantes de la junta de condominios a favor de los intereses de la comunidad, no es menos cierto que ella en sí misma básicamente consiste en un conjunto de actos, en un conjunto de medios de difusión que son totalmente empleados por el administrador. Por supuesto, este conjunto de actos, este conjunto de medios tratan de explicar y de justificar a los copropietarios todas las decisiones administrativas que hayan sido tomadas. Se informan de los resultados de su gestión durante el año precedente para así poder generar un estado de transparencia y evidentemente poder establecer la debida responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Es decir, es la obligación que tiene el administrador de responder por una responsabilidad que ha sido totalmente conferida a su persona y que tiene que explicar de una manera, reitero, completamente detallada y pormenorizada. Todo esto ha sido el resultado de las decisiones que él haya podido tomar y que, por supuesto, haya ejecutado. No obstante, siempre es conveniente destacar que la Junta de Condominio en sí misma representa un país pero pequeño. La Junta de Condominio siempre ha tenido un gran problema y es que, a la luz, por supuesto, de las experiencias de quien, de una u otra razón, ha disfrutado de la responsabilidad de dirigir los pasos y acciones de una Junta de Condominio y también como asesor sobre esta temática siempre ha de evidenciarse que, reiteo, el gran problema de las juntas de condominio es el hecho de no generar no generar respuestas a los planteamientos que la misma comunidad, aquellos habitantes, quienes habitan directamente en el ecosistema habitacional, deben dar. La idea es que los integrantes de la Junta de Condominio directamente orienten sus decisiones a satisfacer las necesidades de la comunidad y, por supuesto, que generen un estado de tranquilidad con respecto a los diferentes servicios públicos, al diseño de políticas administrativas que, de orden interna, benefician a todos, que se mejore la calidad de vida de los contribuyentes, estoy refiriendo lógicamente a los copropietarios y que, por supuesto, todo esto se traduzca en lazos fuertes de confianza y de bienestar social para todos. Es evidente que se parte directamente de la idea de que a mayor eficiencia mejores serán los resultados y eso es lo que se espera dentro de lo que es la política condominial y, por ende, mis estimados profesionales, a mayor confianza, por supuesto, entre los propietarios y los integrantes de la Junta de Condominio, los integrantes, todo esto repercutirá de manera positiva en la gestión o en la buena gestión de la Junta de Condominio. Particularmente considero y estimo que una forma de contrarrestar los cambios sobrevenidos en la ejecución de los planes y políticas condominiales es la transparencia en la gestión y eso es lo que deberían hacer las Juntas de Condominio, ser totalmente transparentes en la gestión y esto se logra a través de un proceso de comunicación completamente fluida. Dicho esto, también hay que considerar que a lo largo de la historia los representantes y los responsables de administrar los órganos de gestión condominial han creado instrumentos de control. Por supuesto, cada realidad, cada onda de condominio genera unas políticas internas de desarrollo y esto va a obedecer a sus propias realidades, va a obedecer directamente a las realidades de la sociedad, de los propietarios, de los copropietarios de esta propiedad horizontal y que por supuesto buscan realmente que se les garantice la pureza en el manejo de los recursos. Todo esto fundado en las firmes creencias de que sí se puede realmente lograr una gestión. Es allí donde estimo particularmente que una buena interrelación entre los integrantes de la Junta de Condominio y los copropietarios justifica y puede generar, debe generar resultados altamente efectivos y es en virtud de ello que una Junta de Condominio debe rendir cuentas en la medida en que explica directamente a los copropietarios los resultados de su obtención. Por supuesto la forma como está, como ella o como el órgano de gestión contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las personas que integran esta sociedad. Todo esto por supuesto en concordancia con la misión, con los valores y principios que la Junta de Condominio haya adoptado para lograr ese cometido. Es por supuesto interesante mis estimados profesionales del derecho que toda Junta de Condominio no solamente debe abarcar directamente espacios de satisfacción para el goce de los servicios públicos y por supuesto para la mejora de la vida dentro de este seno no solamente dentro del seno condominial sino también dentro del seno social y es por ello que la rendición de cuenta tal cual como está establecido en la ley de propiedad horizontal no solamente representa el deber que tienen los integrantes de la Junta de Condominio de ofrecer información a los copropietarios quienes a su vez gozan del derecho de obtenerla sino que toda rendición de cuenta y aquí es importante destacarlo toda rendición de cuenta debe poseer elementos fundamentales entonces la rendición de cuentas en sí mismo representa un concepto de contenido variado ahora ¿por qué es de contenido variado? porque pueden adoptarse o pueden utilizarse una gran cantidad de estructura de elementos de factores que de acuerdo a la perspectiva del administrador o aquel quien se encuentra encargado de la administración de la Junta de Condominio deba ofrecer o que pueda este considerar para poder satisfacer esa necesidad que tiene el copropietario de conocer cuáles han sido los procesos y cómo se han llevado a los procesos administrativos ahora fíjense que hay elementos fundamentales voy a destacar puntualmente tres de ellos el primero de ellos es el elemento obligatorio que representa básicamente el deber de los integrantes de la Junta de Condominio de informar y de justificar ante los copropietarios sus actos en el desempeño de sus funciones y evidentemente un elemento coercitivo que es el elemento que va referido directamente a la posibilidad de sancionar a estos integrantes de la Junta de Condominio en el supuesto de que hayan violado sus derechos administrativos y jurídicos recuerden que la misma ley de propio horizontal ha establecido puntualmente en su artículo número 20 que se establecen sanciones civiles y penales de acuerdo a la gravedad de la situación sin embargo estos son hechos que por supuesto van a ser decisiones que van a tomar los copropietarios en plena asamblea de copropietarios y donde se haya detectado algún tipo de irregularidad que realmente amerite un tipo de sanción bien sea a través de la vía civil o a través de la vía penal también se me ha comentado muchísimo se me ha preguntado acerca de reconocer si la rendición de cuentas a nivel condominial es un deber o es un derecho o incluso puede ser considerado un principio bueno a la luz del conocimiento de quien les habla por supuesto que es un deber porque está establecido directamente desde el punto de vista social y está contemplado como contemplado como un código de conducta que ya está establecido en el código civil venezolano es un derecho porque lo determina de esta manera la ley de propiedad horizontal y es un principio porque recuerden ustedes que ya habíamos conversado sobre el principio de participación ciudadana y por supuesto la corresponsabilidad que desde el punto de vista social engloba todo este conjunto del sistema entonces se ha señalado inicialmente que que la rendición de cuentas es un mecanismo de control esto es la rendición de cuenta incluso un mecanismo de control de poder tanto en lo social como en lo jurídico es por ello que es un deber al establecerse en la ley la posibilidad oígase es un deber al estar establecido en la ley la posibilidad de apercibir con sanciones legales a quienes tienen el deber de rendir cuentas y lo incumplen es un deber necesario para la salud democrática desde el punto de vista personal es un deber que debe cumplirse para también generar muchísima más salud democrática desde el punto de vista jurídico para los propietarios entonces debemos siempre tomar en cuenta que las obligaciones de uno son los derechos de otro y es por ello mi estimado profesional es el derecho que la rendición de cuentas se configura también como un derecho especialmente como un derecho social así mismo se podría señalar que la rendición de cuentas es un deber jurídico y social de quienes integran la junta de condominio ¿por qué? porque ellos están obligados a rendir esa cuenta a los copropietarios pero también es un derecho social de los mismos copropietarios para poder promover el control ese mecanismo de control ese mecanismo de transparencia de sus representantes en el desempeño de sus funciones fíjense que la misma ley de propiedad horizontal ha establecido con muchísima puntualidad que en el artículo número 20 que existen dos formas de presentarse o existen dos obligaciones que tiene el administrador del condominio una de ellas es presentar un informe anual y la otra es presentar la cuenta anual pero hay varios tipos de rendiciones de cuentas todo va a depender de por supuesto la realidad de como ya se lo había comentado de la cuenta del condominio en este sentido la rendición de cuentas existe como una obligación se presenta como un derecho y puede verse de dos maneras diferentes es decir existen dos tipos de cuentas es la rendición de cuentas del tipo vertical y la rendición de cuentas en sentido horizontal y ambos fíjense ustedes ambos tanto la vertical como la horizontal son y se observan de una manera completamente esencial para poder controlar el poder de la junta de condominio fíjense que existen por supuesto una cantidad de variaciones en esta y es por ello que es importante destacar cada una de ellas de manera individual cuando me refiero directamente a la rendición de cuentas de orden vertical básicamente esta comprende desde la relación de desigualdad entre los propietarios y la junta de condominio entonces esta es una relación esta es una relación directamente que se encuentra íntimamente vinculada al carácter moral al carácter social al carácter simbólico y tiene más preponderancia que los jurídicos este es un tipo por supuesto reitero de rendición de cuentas más sociales una rendición de cuentas bastante simbólica y de allí de allí su insuficiencia y su gran problema y es por ello que la rendición de cuentas bajo este enfoque bajo este concepto representa aquella que puede ser ejecutada directamente por los copropietarios y pueden demandar directamente a sus representados electos o a sus representantes electos para que ellos puedan de una u otra manera poder exigir al administrador que aclare a la luz de la sociedad ciertos hechos que de orden irregular se han presentado entonces es importante tenerlo siempre en cuenta pero tenga también en cuenta que existe otro tipo de rendición de cuentas ya se les había comentado que es aquella de orden horizontal entonces la rendición de cuentas horizontal complementa la vertical no debemos tener ningún tipo de distanciamiento en que la rendición de cuentas que debe ofrecer directamente los integrantes de la junta de condominio debe estar disociada directamente del aspecto moral social y por supuesto jurídico todo esto es sumamente importante también la rendición de cuentas debe abordar muchísimos aspectos de orden procesal y por supuesto entender que de no cumplir con estas disposiciones van a haber o se pudieran presentar directamente sanciones no solamente desde el punto de vista civil sino también desde el punto de vista penal donde cada uno de los hechos irregulares que pudieran haberse observado evidenciado van a ser completamente detallados y van a ser abordados directamente por los integrantes de la asamblea de copropietarios quienes al final tendrán la decisión de efectuar los cambios necesarios para lograr esa mejoría dentro del seno del órgano condominial y que ésta pueda rendir y es que ésta deba rendir directamente la cuenta en el tiempo previsto por la normativa legal que es directamente de un año contado a partir del momento en que toma posesión el administrador del cargo me han preguntado incluso cuáles son las características de la rendición de cuentas si es un hecho totalmente extrajudicial bueno fíjense ustedes que la rendición de cuenta en el estado totalmente descriptivo en el estado verbal en el estado escrito formas de ver la rendición de cuenta que lógicamente son variadas pero también son necesarias todas ellas están respaldadas con la pertinente documentación que quiere decir esto que cuando una junta de condominio presenta cuenta debe formarlo en el estado que les acabo de mencionar debe ser totalmente descriptivo debe presentarse la cuenta tanto verbal como escrita y esta debe estar contemplada debe de acuerdo a la pertinencia de la situación debe estar acompañada de la documentación que tienda a demostrar en partidas correspondientes el debe y el haber que demuestren la veracidad de los hechos y por supuesto los resultados de orden patrimonial a que se ha llegado en una acción o en una gestión es por ello que toda rendición de cuenta no debe o el administrador no debe limitarse simplemente a manifestarla de forma verbal sino que también debe consignar a los propietarios los copropietarios en plena asamblea cuáles son las resultas de esa gestión de una manera totalmente documentada es decir mis estimados profesionales que la rendición de cuentas debe ser una total demostración detallada donde se expongan ordenadamente los ingresos los egresos totalmente acompañados con los diferentes comprobantes respectivos todo esto por supuesto supone reitero supone una cuenta completamente formal con la doble serie de partidas que constituyen el debe y que constituye el haber justificada documentalmente con los respectivos haberes evidentemente que la jurisprudencia venezolana nacida directamente del tribunal supremo de noticia ha hecho una mención especial con respecto a ello habla de la obligatoriedad del deber del deber y del derecho definiéndolos claramente tal cual como quien les hable se los acaba de explicar entonces para que una liquidación de cuenta para que una rendición de cuenta sea tenida en cuenta de una manera formal debe reunir con los requisitos que les acabo de citar entonces también es importante mencionar en complemento con lo anteriormente señalado que la rendición de cuenta de una u otra manera es el género y la contabilidad de la especie que quiere decir esto que toda rendición de cuenta no solamente debe abordar la descripción clara y detallada de los diferentes procesos administrativos las decisiones las conductas que fueron asumidas desde el punto de vista legal por los integrantes de la junta de condominios sino que tiene que estar totalmente acompañada de la contabilidad es decir de los movimientos contables que en el ejercicio de las funciones administrativas de quienes integraron en su momento la junta de condominios se desarrollaron vale decir todo esto que también esto representa una obligatoriedad dentro de las funciones del administrador en una oportunidad también se me preguntó ¿cuáles son los efectos de la rendición de cuenta? son muchísimos no solamente cumplir y satisfacer las exigencias de la misma ley de propiedad horizontal sino también satisfacer el estado de curiosidad y el derecho a la información que tienen todos los copropietarios ahora fíjense ustedes que de acuerdo a todo lo anterior aunque parezca algo inmenso de una u otra manera es bastante sencillo yo siempre he considerado que lo complicado en este proceso de rendir cuenta de parte de los integrantes de la junta de condominio es aceptar directamente que deben hacerlo toda rendición de cuenta tiene que ser una obligatoriedad para toda la junta de condominio de hecho se considera incluso que una verdadera rendición de cuentas debe abarcar además de los aspectos externos también debe tomar en consideración los efectos la incidencia de las acciones propias de la comunidad cuando una comunidad no acepta la rendición de cuenta o la considera totalmente tachable debe tomarse esto en cuenta y por supuesto esto sirva para mejorar las condiciones una vez se hayan subsanado los errores cometidos y aclarado por supuesto la gestión debe tomarse en cuenta que todo esto debe ser un antecedente muy positivo para poder inferir que esos errores no se van a cometer en futuros previstos es por ello que en todo momento usted como administrador como depositario de la confianza directamente entregada por la asamblea del copropietario debe entender con claridad que tiene facultades y empresas y son las que establecen directamente el artículo número 20 de la ley de propiedad horizontal sin embargo recuerden ustedes que en el literal H se refleja con claridad que está obligado el administrador a presentar un informe está obligado el administrador a dar cuenta anual de su gestión y en el mismo articulado se establece en su parágrafo único que la violación y el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que se refiere este artículo por parte del administrador dará lugar a su destitución sin perjuicio por supuesto de las acciones civiles y de las acciones penales a que haya lugares por ello que esto también pueden considerarse los efectos de la rendición de cuentas cuando usted la da cuando el administrador la otorga de forma ineficiente o cuando el administrador la otorga de manera efectiva transparente y por supuesto honesta entonces la rendición de cuentas en sí misma contribuye a prevenir contribuye a combatir directamente la corrupción por cuanto al volver directamente pública esta información le resulta más fácil directamente a los copropietarios revisar y controlar el comportamiento de quienes integran la estructura administrativa de la junta de condominio por supuesto todo esto genera una cantidad de ventajas una de ellas como de las más importantes para quien a la perspectiva de quien les habla es que ayuda directamente a combatir la corrupción contribuye directamente a un mayor empoderamiento de la ciudadanía hay por supuesto integrantes de la junta de condominio que no han logrado entender esta situación hay copropietarios que no la han logrado entender y cada uno tiende a cometer los habituales errores no, interpretan la ley de acuerdo a su propia concepción o de acuerdo a su propia interpretación considera incluso que el informe y la cuenta anual de la rendición es lo mismo no, no es lo mismo la rendición de cuenta básicamente reiteo es un conjunto o es un concepto que se ha popularizado directamente en las sociedades modernas y como todo esto genera evidentemente un estado de evolución de progreso entonces el artículo número 20 de la ley reitero de la ley de propiedad horizontal ha reflejado claramente que el administrador tiene una obligación inicialmente de presentar el informe y de manera seguida presentar la cuenta anual de su gestión por supuesto en el primero de ello en el informe no se darán tantos detalles como si lo puede dar o como si lo debe dar directamente en la cuenta anual de su gestión aunque esto último básicamente va a depender de la propia postura del criterio que mantengan como política administrativa quienes integran la junta de condominio que en su momento por supuesto habrá sido debatida ¿qué debe contener el informe de gestión como una de las primeras obligaciones que establece el artículo número 20 de la ley de propiedad horizontal bueno cuando ustedes o cuando analizamos y detallamos los deberes del administrador que determina el ya mencionado precepto por supuesto se observa que este debería de rendir un informe que cubrirá al menos los siguientes temas o al menos los siguientes elementos fíjense que la misma normativa establece que el informe el informe deberá contener primeramente información detallada acerca del cuido y la vigilancia de las cosas comunes el informe deberá detallar cómo fueron realizados los actos que suponían por supuesto las mejoras de los ambientes y la satisfacción de los intereses colectivos de parte de la sociedad y evidentemente la administración y conservación de todo el ecosistema de los propietarios por supuesto debe tener una parte que contemple directamente el develamiento del fiel cumplimiento y supervisión de las disposiciones del documento de condominio de su reglamento y de los acuerdos de los propietarios debe establecerse también aquello que guarde relación con la recaudación de los propietarios de lo que a cada uno directamente le corresponde en los gastos y despensas comunes cuando ustedes revisen el documento se lo sugiero se van a dar cuenta la importancia y la forma como está estructurada el informe anual que debe presentar el administrador la misma ley lo estipula es por ello que les reitero que cada estructura va a estar organizada y sistematizada no solamente de acuerdo a la perspectiva de los administradores en función de las propias decisiones sobre las políticas internas que ellos han adoptado sino que también la misma ley de propiedad horizontal le da abiertamente una forma le da un sistema totalmente organizado que le permita al administrador poder presentar ese informe y dar cumplimiento directamente a todas las exigencias de parte de los copropietarios de parte de los copropietarios en este informe por supuesto se llevará la contabilidad de los ingresos y los gastos de la administración de manera totalmente ordenada se llevará y se explicará cómo fueron llevados directamente los libros de la asamblea de los propietarios los libros de las actas de la voluntad de condominio el libro diario de contabilidad entre otros porque todos realmente son importantes también una pregunta una interrogante que me habían formulado en anterior oportunidad ¿cómo debe presentarse el informe de gestión de parte del administrador? es conveniente redactar dando respuesta a esto es conveniente totalmente redactar el informe en la presentación siempre voy a sugerir esto que el primero debería ser un informe completamente ejecutivo breve y por qué no mencionarlo le reitero que va a ser un criterio que nace directamente de la postura de los integrantes de la junta de los condominios que este informe sea mensual y que se entregue de manera mensual a la asamblea de los propietarios y otro informe por supuesto mucho más pormenorizado un informe muy profundo que puede ser puesto a la disposición de los condominios por la vía digital y este será anual y de esta manera estaríamos cumpliendo con lo dispuesto o con la exigencia del artículo 20 literal H de la ley de propiedad horizontal en todo caso estos requerimientos tienen que ser totalmente justificados para que los integrantes de la asamblea de propietarios queden completamente satisfechas en torno a ese derecho que está estipulado que se encuentra estipulado en las diferentes normativas pero muy puntualmente la ley de propiedad horizontal hay que generar por supuesto un balance de la gestión mensual del condominio porque así también lo determina el artículo número 20 donde se le exige al administrador que debe llevar entre otras cosas la contabilidad de los ingresos la contabilidad de los gastos el libro diario de contabilidad debe presentar el informe y la cuenta anual de su gestión y todo esto por supuesto está establecido en la misma normativa puntualmente reitero en el artículo número 20 de la ley de propiedad horizontal ahora también se comenta mucho acerca de las necesidades de que la misma ley estipule directamente un formato para poder llevar para poder presentar la cuenta e incluso la gestión no es necesario realmente que la ley estipule un formato porque ya la mencionada normativa establece con muchísima determinación que debe contener el informe de gestión y como debe estar estructurado el informe anual de la cuenta sin embargo esto puede variar por supuesto puede variar de acuerdo insisto en las necesidades y realidades que tengan los integrantes de la junta de condominio sobre lo que la sociedad requiere y debe conocer se observa por supuesto una gran cantidad de necesidades se observa una gran cantidad de hechos que la junta de condominio en muchas oportunidades cumple y que en muchas oportunidades también deja de hacer entonces como por ejemplo la rendición de cuenta es un derecho de los propietarios pero también reitero es un deber de los integrantes de la junta de condominio presentarla en el tiempo estipulado con los elementos que se les acaba de explicar y por supuesto estableciendo el tipo el tipo de rendición de cuenta que se les va a otorgar directamente a la asamblea los fines reitero de satisfacer su necesidad de ser informados sobre los diferentes movimientos que se ejecutan directamente dentro del seno condominial en una rendición de cuenta también es necesario tener en cuenta que deben estar al día los libros contables que estén vinculados directamente con la gestión condominial que son los libros que les acabo de mencionar el libro de la asamblea de propietario el libro de la junta de condominio el libro de contabilidad de haber y de haberes de ingresos y de ingresos entre otros todo esto es importante que la junta de condominio tenga precisión determinación y respeto al orden que deben tener cada uno de estos elementos que forman parte de la estructura de la gestión de la junta de condominio y que de una u otra manera le van a poder permitir o le van a ofertar que la rendición de cuenta que más adelante ellos pudieran presentar se encuentre totalmente enfocada a la gestión realizada es por ello que la misma ley de propiedad de propiedad horizontal faculta directamente a los diferentes copropietarios faculta directamente a la asamblea de propietarios a designar por mayoría de votos a una persona jurídica o a una persona natural para que se desempeñe en la función de administrador por un periodo no más de un año sin perjuicio de poder revocarlo sin perjuicio de poder revocarla en cualquier momento o de ser reelegida incluso hasta por periodos iguales esto lo establece directamente la ley de propiedad horizontal pero también hay otras situaciones en las que usted debe conocer y que se encuentren establecidas directamente en la ley de propiedad horizontal y uno de ellos parte directamente del mismo artículo 19 el cual establece directamente las funciones del administrador y que es complementado muy abiertamente por lo dispuesto en el artículo número 20 de la ley de propiedad horizontal también señalan la pregunta la rendición de cuentas es un estado o es una acción de orden extrajudicial o judicial bueno en respuesta a este interrogante la rendición de cuentas es una obligación de orden legal pero que se desarrolla dentro del escenario completamente administrativo es decir es extrajudicial todo lo contrario al juicio de cuentas el juicio de cuentas es completamente judicial y se ventila directamente ante el órgano jurisdiccional civil con competencia una vez que ya ha quedado evidenciado y que cuenta en los libros de actas de la junta de condominio que el administrador no ha querido rendir o no rinde la cuenta de su gestión y que por supuesto él está obligado a cumplir entonces esto cubre directamente la interrogante hay por supuesto otras cantidades importantes que usted como profesional del derecho que usted como asesor como especialista en derecho condominial debe conocer entre estos cuáles son los requisitos que debe de rendir una rendición de cuentas bien sea desde un punto de vista privado bien sea desde el punto de vista público porque cada quien o cada junta de condominio la ventilará de la misma manera en que la sociedad o en que los habitantes del ecosistema social se la exija es por ello mis estimados que la rendición de cuenta básicamente representa un proceso de información completamente detallada que de orden extrajudicial debe desarrollarse dentro del seno condominial de orden administrativo y que es expuesta directamente a los interesados de conocerla quienes son los copropietarios reitero del sistema condominial es por ello la importancia la inmensa importancia de que como profesionales del derecho conozcamos abiertamente cuando debe incluso hasta presentarse la rendición de cuenta y fíjense que ustedes en este punto acerca de cuando debe presentarse es decir la oportunidad para presentar para mostrar el informe y demostrar la cuenta están establecidas directamente en el artículo número 18 y 20 respectivamente donde se le exige directamente que el administrador deberá cumplir deberá consignar deberá presentar al concluir un año en el ejercicio de sus funciones este debe presentar directamente el informe y la cuenta anual de su gestión todo esto usted como profesional del derecho como especialista en esta área debe conocerlo entonces dicho todo lo antes mencionado por supuesto ya destacado y descrito en que consiste la rendición de cuenta desde el punto de vista condominial mis estimados profesionales del derecho grato placer para mí haber compartido conocimientos con ustedes en esta trajinada área del derecho que es importante conocerla dominarla y por supuesto ofrecérsela a ustedes desde un punto de vista completamente legal ordenada sistemática y transparente como debe ser mis estimados Dios me la bendiga nos vemos en una próxima ocasión ya develando otras incógnitas directamente sobre la rendición de cuentas y también el juicio de cuenta como una obligación legal de las juntas de condominio Dios los bendiga nos vemos en una próxima ocasión se les quiere este espacio llegó a ustedes gracias al instituto academia de formación jurídica Simón Rodríguez enseñanza que transforma vidas y al despacho de abogados Rojas León y asociados compromiso profesional garantizado en toda Venezuela si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos suscríbete a nuestro canal y activa la notificación y activa la notificación y activa la notificación y activa la notificación